Sergio, 461 partidos, 59 goles y hoy se cumplen exactamente 11 años de tu presentación con el Real Madrid. Pues nada, son datos muy buenos, obviamente no soy una persona conformista, me gusta seguir superándome y bueno, es un día también muy especial porque son 11 años de aquí desde el día de mi presentación y la verdad que he aprendido como persona, como profesional, he crecido como futbolista y estoy super agradecido a mi club poder llevar el brazalete, siempre lo he dicho que ha sido un orgullo y bueno, a partir de ahora pues a seguir estos últimos cuatro años que tengo, bueno ya con esta temporada me quedan tres, pero muy contento de haber estado aquí tantos años y ojalá poder retirarme aquí. ¿Guardas algún recuerdo de aquel día, de la presentación, aquel 2005? De la presentación, la camiseta de la rueda de prensa que dimos allí en el parco del Bernabéu, que me acuerdo que estaban el presidente Florentino y don Alfredo, que en paz descanse y sí, sí que tengo un museo en casa muy acogedor, muy bonito, muy especial para mí y entre ellas pues está esa camiseta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde pequeño soñaba con un día como este y hasta que no lo sientes pues no sabes y no puedes expresar todo esto que queda dentro, ¿no? Y nada, agradecer a todas estas personas como el PES y todos los componentes del Madrid que han puesto mucha confianza en mí y nada, esperar a toda esa afición que está ahí y que esté tranquila que vamos a dar mucha alegría este año. Me considero un jugador que vengo aquí con mucha calma, con muchas ganas de trabajar y con ganas de dar muchas satisfacciones a la afición del Madrid y sobre todo a ser un año inolvidable. ¡Vamos a la capital! ¡Ahí viene! ¡Con la monta de encima! ¡Será el ciudadano! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡ginga! ¡Seve a la capital! ¡Madre constante! ¡���a como este!